Entre Cres en Familia La firma Asisa Como decía anteriormente Que asegura que Leónel Fernández Se alzaría con la candidatura presidencial De este partido de gobierno En una competencia interna Con Danilo Medina La medición otorga a Fernández un 43% 43.8% Mientras que a Medina Un 31.8% Los resultados De la encuesta dado a conocer este martes También precisan que el 71% De los dominicanos considera que la constitución No debe ser modificada Para facilitar la reelección presidencial De Danilo Medina Que el PLD En este momento Está con el presidente Leónel Fernández Y no es porque rechaza al presidente Danilo Es porque hay una imposición Constitucional Que le impide Al presidente Danilo volver a repostularse Entonces Habría que hacer un gran esfuerzo Para cambiar la constitución Para que sea candidato Y después ser presidente Está contaminada En la muestra Debido a que no permite Que el panorama se defina Como debe ser El presidente Medina Está impedido Constitucionalmente No puede ser candidato Luego Esto de estar Incluyéndolo en las encuestas No se corresponde Con la realidad que se vive Entonces ahora está Danilo Este es un tiempo Este es un tiempo de Danilo Así como la sociedad Tiene su tiempo Hay una época Que aquí se puso de moda Los afros Yo usé mi afro Cuando usted dice El tiempo de Danilo Es tiempo que no Pero claro que sí Hermano Yo he dicho Que la constitución No se lo prohíbe Y si me hacen repetir Lo tengo que repetir Para qué fue que modificamos La constitución Escuchamos las diversas opiniones Dentro del Partido de la Liberación Dominicana Y la opinión pública Ya se hace sentir El pueblo también tiene la oportunidad Y usted tiene la oportunidad De expresarse Si tiene redes sociales Lo puede hacer Lo puede hacer a través de este espacio Lo puede hacer llamando ¿Qué usted piensa De esta situación Que se está dando Dentro del PLD? Que por encima De cualquier preferencia política Que tengamos Porque Desde aquí Creemos Desde el programa Entre Jerez Y particularmente creo Que no está mal Que un comunicador Tenga una parcialidad Hacia un partido Es mejor decir Soy del PLD Que decir No soy de ninguno Porque soy comunicador Y por debajo Verá Mar por debajo Finalmente ¿Qué es lo que va a pasar Con las elecciones? Y yo sé que usted sabe Que eso es así Dentro del PLD Y fuera Y en cualquier otro partido El que tenga más poder No solamente económico El que tenga más poder Pues es el que va a lograr Alzarse Con la candidatura Eso es así Señores Lamentablemente Trágicamente Lo que ha pasado En nuestro país Es así Una cosa es lo que digan Las encuestas Pero también otra cosa La que diga La realidad Cuando se lancen En algún momento Uno de estos candidatos Con toda la fuerza Que tienen Tanto Leónel Fernández Como Danilo Medina Tal vez Aparece un partido Que tenga la fuerza Para contrarrestar A estas dos figuras Principales Ahora mismo ¿Quién puede competir Con estos dos? Dígame usted ¿Quién puede competir Con estos dos? Cuando están en el poder Cuando tienen Una Estrategia Armada Para lograr Si así lo decide Danilo Y ya lo decidió Leónel Fernández Conseguir La presidencia De la república En el 2020 ¿Quién puede con ellos? Dígame usted Llame ahora mismo 6626 809-578-6626 ¿Quién puede con estos dos? Y que pueda ser demostrable Es difícil Ahora Aparte de la preferencia Política que tengo Por el PL Del partido De la liberación Dominicana Que pienso que Han sido Uno de los mejores gobiernos Que ha tenido República Dominicana Dominicana Tanto el de Danilo Como de Leónel Que ya lo hemos vivido Pero es tiempo Pienso Como joven que soy Pienso que ya es tiempo De ir cediendo Ciertas cosas Dentro del partido De la liberación Dominicana Tanto Danilo Como Leónel Como otros candidatos O precandidatos Deben ir cediendo A las nuevas generaciones Estos puestos de mando Para lograr Una mayor democracia Y cederlo también A otros partidos Y ya la república Dominicana Este un poco Más pensante Porque esto De las redes Esta nueva civilización Que estamos viviendo Nos hace abrir Un poco más La mente Lo que utilizamos Las redes De manera Un poco más Efectiva Para lograr Hacer lo que está Pasando ahora mismo Con el tema De la constitución Esa cifra Que da La cisa De que el 71% De la población Dice Que no debe Que la constitución No le permite A Danilo Medina Relegirse No cree usted Que la gente La mayoría De esos 71 Han leído La constitución Es la opinión Pública Que ha hecho Que la población Dominicana Piense de esta manera